Comenzamos a viajar la entrevista, como siempre un gusto poder brindarle la información y también estar con ustedes con diferentes temas. Hoy hablamos de repostulación y vamos a conocer también a propósito de ello quienes han llevado la iniciativa a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que esto pueda ser tomado en cuenta y esa tiene la ley sancionada, promulgada también, para que de esta forma se tenga la pregunta y se vaya a un referéndum sobre el tema de la repostulación. Conocemos la posición de los movimientos sociales y es por ello que hoy nos acompaña en los estudios Rodolfo Machaca, él es dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Muy buenos días, Rodolfo. Ivana Gabriela, muy buenos días una vez más y gracias por invitarnos. Muy bien, en este escenario después de conocida la ley, después de haber sido tratada por más de 20 horas en la Asamblea Legislativa, surge la inquietud, el tema de ir vinculando, y eso lo hemos escuchado también a través de los mismos políticos de oposición, vinculando el tema marítimo, ese buen resultado, ese logro con el tema del referéndum de repostulación. Bueno, primero hay que saludar al pueblo boliviano como también a la Asamblea Nacional la iniciativa soberana fundada en artículo 7 de la Constitución de proponer una reforma parcial a la Constitución para posibilitar la repostulación del presidente que ya se cumplió y por eso saludamos con movimientos sociales a las autoridades correspondientes. Y por otro lado ahora es uno de los temas que el siguiente paso surgirá que se apruebe la Asamblea, proyecte una ley de consulta, un proyecto de ley de reforma a la consulta al soberano. Vamos a entrar recién al escenario porque tenemos que cumplir los plazos constitucionales. En ese sentido creo que es importante ahora tocar para el próximo paso la repostulación del presidente de manera legítima, legal, para habilitar o no para la siguiente elección que tocaría para 2020 y 2025. Por supuesto que esta propuesta que surge de los movimientos sociales ha inquietado a muchos políticos. Han iniciado ya la campaña por el no que están en su pleno derecho, ¿no? Claro, están en su pleno derecho, pero en nuestro análisis se precipitaron todavía, se precipitan todavía.